Bueno, el día de hoy, 3 de abril del 2022, es la energía sí, o perro, o perro, o ok, el sí son las leyes espirituales y las leyes materiales, también son los gobernantes, son los valores, y ok, recuerden que según en cada zona donde estaban los pueblos mayas ubicados, tenían distintos nombres o distinta forma de pronunciarse, pero el significado era el mismo, y ok significa la huella que dejamos al andar, se habla de valores, de amor incondicional, de lealtad, de fidelidad, y también representa los cinco sentidos del ser humano, y es el día de la autoridad material y de la autoridad espiritual, es el último glifo del Cholif, o sea, cuando está en el tono 3, ahora está en el tono 1, entonces es un glifo que vibra fuerte, y habla también de las leyes naturales y universales o cósmicas, yo ya la viven algunas veces de las leyes herméticas, bueno, una de ellas es como es arriba hacia abajo, y esa es la que está representada por este glifo, el animal de poder obviamente es el perro, o el coyote, y bueno, habla de fidelidad, pero también de infidelidad, de la persona que tiene códigos, que tiene valores, pero también del zorro, del vivo, del zorro, del embustero, es una energía que se siente más afín en la zona de montañas, en la playa, en temas de la naturaleza, hermige el cerebelo y la intuición, y la piedra es el jade con la que uno se siente más armónico en un día perro, o si es de esta energía, y el elemento es el iodo, la persona, o sea, hoy es una energía buena para pedir justicia, para realzar los valores, para darnos cuenta quién es quién, si es una persona que tiene códigos, si es un embustero, para que las cosas turbias salgan a la luz, y es una energía que también sirve para escuchar nuestro corazón, y seguir nuestro corazón, y no estar siempre regidos desde el deber ser, de lo que hay que hacer, de lo que corresponde. Así que, bueno, es una energía muy, muy linda, a mí me gusta mucho la energía de Si o de Ok, y bueno, se lleva bien con el espejo o tijás, se lleva bien con Kame o el enlazador de mundo, se lleva bien con Ix o el viento, se lleva bien con, a ver, quién me está faltando, con Ix o el mago, y obviamente con otro perro, y las energías que son las más fuertes, con las que se tiene que encontrar, con las que puede encontrar el amor de tu vida, con las energías que son las relaciones más intensas, son las que se consideran sus energías de familia ancestral, y esas son Alahao o el sol, Sikín o el águila, y la serpiente o la energía Khan, y también, obviamente, con la energía de perro, o sea, con otra persona que sea también de esta energía perro. Bueno, que tengan un buen domingo y buen comienzo de tu decena. Chau, chau.